Hola, pues les quiero grabar un video, este si es un poquito rápido porque pues ya se nubló demasiado otra vez, recuerden que las lluvias están muy fuertes y como les digo, mi aviario es un aviario en el exterior de hecho pues tengo que volver a darle algún tipo de mantenimiento porque miren, aquí tengo, se junta el agua, aquí también se me junta el agua se me soltó el plástico, las canarias, bueno pues ya las tuve que poner en la parte de las jaulas ya las encerré porque pues definitivamente está muy fuerte el clima ya los tapé, ya es hora de que los tapé y bueno pues les quería mostrar cómo está el clima actualmente aquí en la Ciudad de México la verdad es que vienen muy fuertes las aguas a esta hora, a las 6 de la tarde empieza a llover muy fuerte y bueno pues allá ya las tapé, las canarias estaban sueltas, este era su espacio vean aquí ya tenían perfectamente un espacio para ellas, sin embargo me falta modificar pero ya las dejé en la parte alta y en sus jaulas porque pues sí, la verdad es que está muy fuerte el agua ya no las estoy dejando afuera porque pues se me pueden enfermar y bueno pues les quería dar este repaso, la verdad es que ya los tengo tapados y bueno pues cuiden a sus aves, tápenlos si es posible manténgalos en la parte interna de su casa si sus jaulas las tienen afuera y pues creo que se escucha perfectamente que el agua está muy fuerte el aguacero, entonces pues es lo que les quería mostrar ya nos vamos a salir le vamos a cerrar aquí y bueno pues cuídense siempre, cuiden a sus aves, vean cómo está el clima está extremadamente fuerte ya el clima, es una temporada de vidas cuídense mucho hasta pronto, nos vemos hasta pronto, nos vemos